En esta ocasión vamos a presentar una única moción, cuyo título va a ser el cambio de ubicación del botellón de los jardines de Doña Lucy en los días de la fiesta de San Agustín. El por qué presentamos esta moción ahora es porque no hacemos eco de las demandas de los ciudadanos y que muy recientemente nuestro portavoz denunció por medio de una nota de prensa en la que todos los medios hiciste eco. Consideramos que imágenes como las que hemos visto este año no se pueden volver a repetir un estado tan lamentable en el que estaban los jardines y las zonas de paso. Por ello, y la normativa andaluza permite adecuar un sitio para esta actividad en poblaciones de más de 50.000 habitantes y ha sido todo esto así y la voz de todos, consideramos que se va a hacer este cambio. A su vez, creemos necesaria la puesta en marcha de una campaña dirigida hacia los jóvenes para que sean conscientes de los graves problemas de salud que se derivan del abuso del alcohol y, por supuesto, la obligación de mantener y cuidar su entorno y su ciudad. El Partido Popular considera que tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida apoyará esta moción porque, de no ser así, permitiría la mala imagen que de estas ferias no se volverán a repetir. La cantidad de quejas que nos han venido refiriendo los ciudadanos, tanto por vía epistolar como por vía oral, incluso en presencia, nos trajeron fotografías de esta índole, de cómo estaba en aquel momento o en aquellos días, en el tiempo de la feria, cómo estaban los jardines de Santa Margarita. Podemos ver la situación en la que estaba. Supongo que ustedes lo verían y tomarían nota de la misma. En la zona del acerado, que ya es por fuera de los jardines, esta era la situación que estaba y esta era una situación por la mañana, no por otras cosas. Las fotografías no son fotografías, es decir, son realmente, bueno, más fotocopias que, como andamos un poquito en precario, el chorro de tinta de color está no más que regular, celeste. Bien, entonces, desde ese punto de vista, entendemos que el principio de oportunidad era este y entendemos también que no se trata de aprovechar una situación concreta, sino que ya, el año pasado tuvimos estos antecedentes, se llevó a una comisión de seguridad ciudadana, porque entendíamos que era un asunto de seguridad ciudadana, como ahora después argumentaremos, y allí se acordó específicamente que este año se le iban a coger y se iba a habilitar un espacio concreto que nosotros en nuestra moción reiteramos, que sería la zona que han habilitado muy, muy parcialmente este año de aparcamiento, que era donde antes se ponía el mercadillo, es decir, en el lateral izquierdo subiendo a la Virgen. Allí hay una zona llana que está perfectamente asfaltada y que poniendo, entendemos, que, pues, una serie de urinarios, un control de entrada, un control de salida, más que nada para controlar desde el punto de vista sanitario el tema, poner allí una serie de contenedores, pues, para que la gente que hace ese tipo de consumo deposite en esos contenedores, pues, todos los desperdicios que allí genera, se acordó y no se llevó a cabo, y no se llevó a cabo. Lo curioso del tema es que cuando planteamos esto en la comisión de urbanismo, que no es la competente, pero que aprovechamos que estaba allí Juan Sánchez como miembro de la comisión, pues, para preguntarle que cómo había sido esto, que cómo otra vez nos hemos metido en este folclore, llega a decirme, después yo lo corroboré con la policía local, que incluso un día se personaron en esa zona todos los efectivos de la policía local que estaban acá en el momento y tuvieron que salir, como se dice vulgarmente, por patas, porque empezaron a tirarle botellas, objetos, improperios, etcétera, etcétera, y para no producir, pues, bueno, un problema más gordo que se podía haber generado allí, si hubiera habido algún tipo de enfrentamiento, tuvieron que salir. En otro día, fueron a primera hora, con el fin de tratar de evitar este tipo de situación, y el jardín estaba con vehículos dentro. Vehículos dentro que, en este caso, si fueron totalmente, le pusieron el cepo, puesto que contactaron con los propietarios, y los propietarios ya en ese momento, pues, tenían una concentración etílica suficientemente alta como para prohibirle que condujeran aquellos vehículos. De manera que esto es una situación, la mayoría de la gente que nos ha venido a llamar, por su gente mayor que ha visto aquello, que, en fin, que esta es una zona muy emblemática, como ya dijimos en su día, y venía a decir que cómo era posible que en una ciudad como Linares se permitiera realizar el botellón. Linares, nosotros, lo que nos pide el cuerpo es que, efectivamente, haya un nivel de educación mayor, y que la única forma de ocio que puedan tener nuestros jóvenes sea la del consumo de bebidas alcohólicas de forma desaforada, y además con el único y sano fin no de divertirse, sino de emboracharse. Esa es la situación que realmente hay, y a nosotros nos pediría el cuerpo esa cosa, pero nosotros somos ciudadanos, tenemos que acometer perfectamente, estamos en un Estado de Derecho y tenemos que cumplir la ley. Y hay una ley, que es la Ley 7 del 2006, de 24 de octubre, que regula el tema del botellón, que eufemísticamente se dice Ley sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, y en cuyo artículo 1.2 de disposiciones generales, para que no tengamos ningún tipo de dudas, es altamente explícito, dice a los efectos de la presente ley, se entiende por actividad de ocio toda distracción que consista en la permanencia y concentración de personas en espacios abiertos del término municipal que se reúnan para mantener relaciones sociales entre ellas mediante el consumo de bebidas de cualquier tipo. Tiene guasa la definición, relaciones sociales entre ellas, pero siempre que sea mediante el consumo de cualquier tipo de bebidas, incluida, evidentemente, las alcohólicas. La norma pone una serie de limitaciones, y dentro de las limitaciones dice que sin perjuicio, y eso hay que tenerlo perfectamente claro, por lo que después diré, del cumplimiento de las normas aplicables en materia de orden público y de seguridad ciudadana, así como las relativas a la prevención y asistencia en materia de drogas y espectáculos públicos y actividades recreativas, queda prohibido, en relación con las actividades de ocio desarrolladas en los espacios abiertos de los términos municipales de Andalucía, Bebiracia, Beber. En primer lugar, la permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas, realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana, es decir, beber, pueden beber, si no ponen en peligro la pacífica convivencia ciudadana, no hay ningún problema, fuera de las zonas del término municipal que el ayuntamiento haya establecido como permitidas. Es decir, esto, senso contrario, quiere decir que todos y cada uno de los municipios, sobre todo los mayores de 50.000 habitantes, están obligados a habilitar un espacio para que los jóvenes se concentren en ese ocio que definen en el artículo 1, 2, como relaciones sociales para ver todo tipo de bebidas. También dice que está prohibido abandonar o arrojar fuera de los puntos de depósito basuras en los espacios abiertos definidos en el artículo 1, 3, que hemos dicho anteriormente, el consumo de bebidas alcohólicas por menores de 18 años en los espacios abiertos definidos en el artículo 1, 3. Lo curioso, lo curioso del tema, bueno, hacer hincapié en que es competencia del propio municipio, en primer lugar, establecer las zonas del término municipal en los espacios abiertos definidos en el artículo que hemos referido anteriormente, la prohibición o suspensión de las actividades de ocio sometidas a la presente ley cuando se incumplen las condiciones previstas en el correspondiente normativo municipal por el desarrollo de las mismas, y en tercer lugar, la inspección, control y régimen sancionador de las actividades de ocio sometidas a la presente ley. El régimen sancionador es curioso, y digo que es curioso porque como todos los régimen sancionadores establece medidas, establece en primer lugar infracciones muy graves, infracciones graves e infracciones leves. Las infracciones muy graves no tienen especificidad de ningún tipo, las muy graves, sino que se limita a decir que son infracciones muy graves la reiteración de infracciones graves. Y dentro de las infracciones graves no hay ninguna infracción que puedan acometer los sujetos activos de este tipo de actividad. Es decir, los jóvenes que estén consumiendo alcohol no pueden cometer nunca una infracción grave. La infracción grave la acometen. Quienes estén vendiendo esas bebidas tanto en sitios privados, es decir, en zonas aparte, como los sistemas que hay de llamada telefónica y que lleguen los teles alcohólicos que van directamente y les llevan allí las bebidas que han pedido, etcétera, etcétera. Pero los jóvenes o no tan jóvenes que están consumiendo, realizando aquel tipo de actividades nunca, nunca, nunca pueden ser sancionados como faltas graves y, por tanto, tampoco como muy graves. Solo por vía de una reiteración específica y dentro del periodo de un año podrían llegar a alcanzar porque con lo que se les sanciona o como están tipificadas ese tipo de actuaciones son leves. Es decir, que realmente ese tipo de inflaciones leves que serían, inflaciones leves serían el incumplir lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, para que nosotros nos enteramos que tiren las cosas y se meen donde no tienen que mearse o que consuman el alcohol, ojo, siempre produciendo una alteración del orden público en sitios que no sea la zona que se les ha señalado para ellos. Y las sanciones que se le ponen son de apercibimiento o una multa que puede llegar hasta 300 euros, teniendo en cuenta que si son menores de edad se entienden como responsables civiles subsidiarios los padres o representantes de la ley. Por tanto, y esto simplemente no es una excusa, es para que el gran público que nos escucha y que nos está viendo, que sepa que este tipo de actividad no solamente está permitida sino que está regulada por la propia Junta de Andalucía. Y que por eso nosotros lo que pedimos no es que se elimine, sino son dos cosas. Una, primero que sea una actividad controlada, que sea el ayuntamiento, el que disponga dónde tienen que hacer aquello. Porque mucho me temo que la situación que se nos ha presentado como el año pasado se produjo y este año también no haya una señalización explícita de dónde pueden ir los jóvenes a tomar alcohol pero sí haya una señalización por pasividad de la propia administración de decir cómo van allí, pues vale, nos callamos y se acabamos. Porque yo no he visto ninguna nota, ningún bando por parte del ayuntamiento en el que se haya hecho referencia a que se prohíbe expresamente que en los jardines de Doña Lucy durante el periodo de la feria se puedan realizar actividades de ocio de concentración de personas para consumir alcohol. No se ha hecho. Distinto hubiera sido que se haya hecho y aún así se haya desobedecido por parte de la gran masa y se haya cruzado. No se ha hecho. Por tanto, es por lo que nosotros queremos que esa moción se apruebe en ese sentido que se controle perfectamente desde el punto de vista sanitario no desde otro punto de vista puesto que la libertad de los jóvenes y de los mayores está perfectamente acreditada pero sí que haya, pues, urbinarios que haya un sitio donde se puede depositar la basura y que haya un control de tipo sanitario para impedir, en primer lugar, que los menores puedan consumir alcohol y que el tráfico de estupefacientes pues circule por allí lo mismo que circula en la bolsa de plástico que ustedes han visto en las fotografías que hemos visto. Por mi parte, nada más. Cometemos a su consideración cualquier pregunta o aclaración que quieran al respecto y reitero que el entender que había que proponer ese tipo de moción viene determinado por las circunstancias porque es una reiteración y por la demanda que se... activado por la demanda el primer lugar y ahí para todos la palabra